Y aquí nos enseña algo muy importante. Nuestro padre Jacob, ya va a venir, le hace jurar, no promete jurar, básicamente a Yosef. Cuando él, sus restos van a ser removidos y transferidos y enterrados en la Tierra Santa, en Benisrael. ¿Qué nos enseña la Torá de esto? Es de que hay que tener mucho cuidado. Cuando usted promete algo, usted sabe que debe de cumplirlo. Recuerde que una promesa es básicamente una honra. Cuando usted hace una promesa, usted, perdón, antes de que usted, cuando usted va a hacer una promesa, piénselo primero. Una o dos. Muy bien, pero cuando usted hace una promesa a una persona que está a punto de fallecer, usted debe de siempre cumplir esa promesa. No se lo olvide. Sea padre, hermano, hermano, hermana, hijo, quien sea. Muy bien. Así que siempre que usted pueda cumplir esa promesa, porque de la misma forma como usted cumple las promesas hacia su prójimo, también a Hashem le va a dar las promesas que usted tiene. Nunca haga una promesa si usted no la va a cumplir. Nunca ofrezca algo si usted no lo va a hacer. Muy bien. Así que usted va creciendo mediante el tiempo. Y cuando una persona le hace ofrecer algo, por ejemplo, una persona que va a morir, como lo expliqué anteriormente, una persona que va a fallecer, usted le promete algo, la persona que le promete algo, usted debe de cumplir. Nunca diga sí si no lo va a poder cumplir. Muy bien. Siempre piense antes de contestar un sí o un no. Pero si dice un sí, es mejor que lo cumpla. Porque de la misma forma como usted trata y responde con su prójimo, del cielo. Que tenga el tercer noche, shabbató a todos y que la paz del Dios de Israel les acompañe.